Esta semana, en Vaticano, la visita del Papa Francisco a Irak pasará a la historia como uno de los viajes apostólicos más arriesgados y a la vez más exitosos. En el Vaticano de esta semana, exploraremos las consecuencias de esta visita papal, hablando con algunos de los altos cargos del Vaticano que acompañaron al Santo Padre en su peregrinación a la tierra de Abraham. Todo esto, y más, ahora en Vaticano. Las conferencias de prensa que el Papa ofrece durante los vuelos de regreso a Roma tras los viajes al extranjero son oportunidades únicas para que los periodistas planteen preguntas directamente al Santo Padre. La última vez que sucedió algo así fue en noviembre de 2019, regresando de Japón. El Santo Padre resumió sus tres días y medio de viaje por Irak a principios de marzo, recordando que su mensaje de paz y fraternidad no estaba solo dirigido a los iraquíes, sino a todo el mundo. La decisión de realizar un viaje como este a Irak no ha sido nada fácil debido a la preocupante seguridad y a la propagación del coronavirus. ¿Le preocupa que la gente que ha venido a verle también pueda enfermar o incluso morir? He pensado mucho sobre eso, lo he rezado mucho, y finalmente tomé libremente la decisión. Me salió de dentro. Me dije, aquel que me permite decidir así cuidará de la gente. Al fin y al cabo, así es como tomé la decisión, después de rezar y de ser consciente de los riesgos. Hay riesgos, pero estas decisiones se toman siempre en la oración, en el diálogo, pidiendo consejo y tras mucha reflexión. No son ningún capricho, además de seguir la línea que nos ha enseñado el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II dio un gran paso adelante en el diálogo interreligioso, también el posterior consejo para la unidad de los cristianos, así como el consejo para el diálogo interreligioso. Hoy nos acompaña el Cardenal Ayuso. Es lo que el Papa llama fraternidad humana. El Santo Padre ha hecho que su promoción entre las religiones sea el sello distintivo de su pontificado. El Cardenal Miguel Ángel Ayuso es el jefe del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso y el responsable Vaticano que supervisa las relaciones entre los católicos y musulmanes. Me gustaría subrayar que la hoja de ruta del Papa Francisco para promover el diálogo interreligioso tiene tres puntos de referencia principales y fundamentales. El primero es considerar el papel de la religión en la sociedad. El segundo es la auténtica religiosidad que tenemos que experimentar en nuestra conciencia personal y más interna. Y finalmente, en tercer lugar, la importancia de trabajar codo con codo como hermanos y hermanas para construir la sociedad. Creo que la visita del Papa ha originado que a pesar de todos estos sufrimientos que ha padecido la gente, haya una esperanza renovada porque han estado alrededor del Papa bajo un mismo espíritu de comunión, bajo un espíritu de amistad que ha sido realmente muy, muy, muy positivo. Y esto también ha demostrado a los cristianos que son parte de la sociedad. El Cardenal Ayuso dice que el Papa Francisco sigue los pasos de San Juan Pablo II, cuyo sueño era visitar Irak en el año 2000 para iniciar un nuevo milenio. Esta visita papal es un hito más en el proceso de promover el diálogo interreligioso en todo el mundo y animar a la comunidad cristiana a permanecer en Irak. Mi experiencia allí porque estuve acompañando al Santo Padre fue realmente conmovedora. Es un testimonio para mostrar al mundo que, además de la complejidad de nuestros problemas, tenemos en realidad la posibilidad de vivir juntos y promover unidos esta convivencia que, particularmente en Irak, al igual que en otras partes del mundo, tanto necesitamos. Es aún pronto para juzgar los efectos de la visita del Papa Francisco a Irak, pero ya se han producido avances positivos para las comunidades cristianas. En diciembre, la Navidad fue proclamada fiesta nacional, en Irak. Con motivo de la visita del Papa Francisco al gran ayatollah chií Ali al-Sistani, el gobierno iraquí estableció que, de ahora en adelante, el 6 de marzo será el Día Nacional de la Convivencia para todo el pueblo iraquí. Y, aunque pocos lo notaron, el 8 de marzo, el día en que el Papa Francisco finalizó su visita al país, el presidente de la nación, Barham Sali, ratificó la llamada Ley de las Mujeres Supervivientes Yacidíes. Me enorgullece firmar el Proyecto de Ley para las Mujeres Yacidíes Supervivientes, un paso importante para ayudar a los supervivientes de las atrocidades cometidas por el ISIS contra yacidíes, cristianos y turcomanos. La justicia y la restitución son cruciales para garantizar que estos horrendos crímenes no vuelvan a ocurrir. La ley se llama Proyecto de Ley para las Mujeres Supervivientes Yacidíes, pero se aplica tanto a los hombres como a las mujeres pertenecientes a minorías étnicas y religiosas como los shabak, los turcomanos o los cristianos. Establece el 3 de agosto como el día en el que se conmemorarán los crímenes cometidos contra los yacidíes. El Proyecto de Ley califica las atrocidades cometidas por el ISIS contra las minorías como genocidio y crímenes contra la humanidad. La persecución ha dejado a 250.000 yacidíes desplazados de sus hogares, 2.500 están desaparecidos o en cautiverio, y se cree que numerosas mujeres y niños aún permanecen bajo el control del ISIS. Según Naciones Unidas, unos 5.000 hombres fueron asesinados y 7.000 mujeres y niñas fueron vendidas para la prostitución. Un líder yacidí participó en el encuentro interreligioso del Papa Francisco Enur, el lugar de nacimiento de Abraham. Antes de la partida del Santo Padre, Gazi, de la Comunidad Yacidí de Roma, compartió con nosotros sus esperanzas sobre los efectos positivos que la visita papal podría tener. Pedimos y seguimos pidiendo al mundo entero que nos ayude como minoría que somos. Ya no queremos la guerra, queremos la paz, no queremos matar y no queremos que nuestros hijos aprendan a matar. Queremos construir la paz, especialmente entre las diferentes religiones. Queremos que en Irak se puedan vivir nuestras religiones como en todas partes. Si no, preferimos emigrar a otro lugar. El medio de comunicación kurdo, rudau.com, informa de que la nueva legislación garantiza oportunidades de trabajo para los supervivientes del ISIS al asignarles el 2% de los puestos de trabajo en el sector público de Irak, además de un salario fijo y un terreno. En breves instantes, Regresamos con más en Vaticano. El ISIS no dejó más que muerte y destrucción a su paso por la llanura de Nínibe en Irak. Tras su caída en 2017, la organización caritativa católica Ayuda a la Iglesia Necesitada puso en marcha un moderno plan Marshall destinado a restaurar la región mediante la rehabilitación de viviendas y la oferta de empleo. Ayuda a la Iglesia Necesitada contó hasta 20.000 familias que huyeron de la llanura de Nínibe y casi 15.000 viviendas que debían ser reconstruidas. Regina Lynch viajó con el Santo Padre en representación de dos organizaciones, Ayuda a la Iglesia Necesitada y Roaco. Ambas trabajan para reconstruir la presencia cristiana en Irak. En los últimos años, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha reparado casas y estructuras eclesiásticas, como por ejemplo la Iglesia de Altaera en Karakosh, así como conventos para hermanas religiosas y diversos espacios comunitarios. Regina señala que recibir al Santo Padre el 7 de marzo en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Karakosh fue todo un orgullo. La Iglesia, después de que la población cristiana huyera en 2014, había sido utilizada como campo de entrenamiento por los combatientes del ISIS, literalmente como un campo de tiro. Pero, gracias al apoyo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, fue completamente restaurada a tiempo antes de la llegada del Papa Francisco. Y no es este su único éxito. Pero un proyecto que ahora nos emociona de verdad, es la concesión de becas a estudiantes de la Universidad Católica de Erbil. Se trata de una universidad que existe desde hace cinco años. Este proyecto educativo tiene como objetivo ayudar a los jóvenes a recibir una educación y proporcionarles un futuro trabajo en Irak. Estos proyectos son muy importantes, pero la visita del Santo Padre tuvo un impacto aún mayor, pues sirvió para que más gente se quedara en su tierra. Fue tan estimulante ver las caras de la gente cuando los esperaban a su llegada. Fue tan alentador. Fue todo un estímulo. En Caracos pudimos ver en pantalla a las hermanas Dominicas, cuyo convento estaba junto a la Iglesia de la Inmaculada Concepción, y estaban literalmente bailando en la azotea. Fue tan hermoso. Fue súper emocionante. Regina lleva varios años siguiendo el proyecto de reconstrucción de las leyanuras de Nínive, y durante el viaje papal fue testigo directo de los frutos de su trabajo. Las familias están regresando a sus ciudades en Irak. Tomaron esa decisión. Primero tuvieron que huir de sus hogares, pero finalmente decidieron volver a su ciudad, que es el corazón del cristianismo en Irak. Y ver su alegría después de todos los sacrificios y sufrimientos que han hecho, y que probablemente siguen haciendo. Hay una auténtica sensación de felicidad, de estar animados. Para Regina, el proyecto de reconstruir una presencia cristiana estable en el norte de Irak es a largo plazo. Siempre se produce un anticlímax después de algo así, pero creo que los líderes de la iglesia mantendrán este impulso. Estarán al lado de su gente, y serán los pastores que son, para guiar a su pueblo a través de los altibajos y los desafíos de los que significa ser cristiano en Irak. Hasta ahora, la organización ha aportado 6 millones y medio de euros para la reconstrucción de 2.860 casas en seis localidades diferentes de la llanura de Niíbe. A mediados de 2020, más de la mitad de las casas cristianas inscritas en el proyecto de reconstrucción habían sido reparadas. Es un testimonio de resistencia, de fortaleza, y en definitiva, de fe de la población local. En todos los viajes que realizo, me siento pequeña ante el fervor de la fe de tantas personas con las que nos encontramos, de los cristianos con los que nos cruzamos, y en particular, en los países donde los cristianos han sido perseguidos o siguen sufriendo persecución y discriminación. Están muy orgullosos de su fe, y para mí, es toda una lección. A menudo, en nuestros países, en nuestros países supuestamente desarrollados, no somos tan valientes a la hora de mostrar que somos cristianos, a la hora de mostrar nuestras propias creencias. No sé qué es lo que nos detiene, pero respeto, y de alguna manera envidio y admiro, esa fe tan fuerte que tienen. Sí, eso es algo que me llevo conmigo. Como dice la Bienaventuranza, bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. El cardenal Fernando Filoni, antiguo diplomático del Vaticano, conoce la situación de Irak mejor que la mayoría. Ejercía como anuncio apostólico en Bagdad durante la invasión estadounidense del 19 de marzo de 2003. Permaneció allí durante toda su misión diplomática, coincidiendo con los primeros años de la guerra de Irak. San Juan Pablo II nombró al entonces arzobispo Filoni embajador del Vaticano en Irak y Jordania en enero de 2001. En su ordenación episcopal, el 19 de marzo de ese mismo año, el papa Juan Pablo II dijo que lo enviaba como mensajero de paz. Ahora, el cardenal Filoni es el gran maestro de la orden ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, orden que trabaja para apoyar a la Iglesia en Tierra Santa. Por su experiencia y dedicación al pueblo iraquí, el santo padre invitó al cardenal a viajar con él en este histórico viaje papal. Y el cardenal ha compartido su experiencia con EWTN. Para el pueblo iraquí, para nuestros cristianos y también para otras minorías, la presencia del papa era la presencia internacional de la Iglesia. Así que me alegro de que finalmente esta tan esperada visita haya tenido ocasión de realizarse tras las presiones gubernamentales, las de las minorías, las de las mayorías en las sociedades religiosas y especialmente las presiones de los cristianos. El diálogo no es algo que se dé por hecho. Es una cuestión que hay que construir poco a poco. Es importante tener unos puntos de inflexión para toda una sociedad. Esto fue muy bien considerado por las autoridades y también por la gente, especialmente por los del norte, donde el santo padre tuvo la ocasión de encontrarse con la gente de Mosul, Karakosh y Erbil. Su sola presencia llenó de entusiasmo a la gente. Así que el diálogo debe continuar a partir de ahora. Yo solía decir que para nuestros cristianos es especialmente importante que no se sientan solos, aunque sean una pequeña minoría. No están solos. Este diálogo no es contra ellos, sino a favor de ellos y de todos los demás. También las mayorías necesitan el diálogo entre los musulmanes chiítas y los musulmanes sunitas. Hay mucha división entre ellos. Cuando estuvimos en Karakosh, no puedes imaginarte la gente que había en las calles. Vinieron a saludarnos con un entusiasmo tremendo. Tienen una forma especial de animar a la gente. Era realmente ensordecedor. Para nuestra gente esta visita fue una resurrección. Implicó que sintieran que toda la comunidad cristiana católica no los ha olvidado, que está con ellos. Así que todo es posible con muestras solidarias de este tipo. Esta solidaridad es esperanza para ellos. El Papa Francisco compartió todo su tiempo con la gente de allí, con los obispos, los sacerdotes y demás, pero también escuchamos la entrevista que concedió en el avión. Fue un momento en el que mostró su entusiasmo con este viaje, uno de los más difíciles. Yo ya había acompañado en el pasado al Papa en muchas ocasiones y este ha sido uno de los más complicados. No solo por motivos de seguridad, no solo pensando en el COVID, sino por la imagen que podríamos dar a aquella gente que después de 20 años de la última guerra necesitaba que la animaran. El Papa supo que esa era su misión, animar y darles esperanza. Y los mensajes a veces se expresan con palabras, pero en ocasiones son silenciosos. Su sola presencia trajo mucha alegría. Fue toda una alegría. Pero lo que después del viaje apostólico, una vez regresado al Vaticano, el Papa Francisco recordó en su primera audiencia general de los miércoles, también fue preocupación. Su mente seguía estando con los cristianos de Irak. El pueblo iraquí tiene derecho a vivir en paz, tiene derecho a redescubrir la dignidad que le pertenece. El Santo Padre dijo que su alma estaba llena de gratitud por quienes lo recibieron y que el desafío para Irak ahora es construir la fraternidad. El Papa Francisco El Papa Francisco